Presta atención y por favor entiende Que la guerra comienza cuando un corazón se entiende De herida, del odio y del conciencia Cuando alguien decide no tener clemencia La guerra empieza cuando el padre golpea a la esposa Y el niño que lo observa solo piensa en una cosa Rencor, dolor y desvenganza Ahora el niño convive con su padre en desconfianza Una historia más en el vecindario La historia de aquel niño que ahora es un cigario Cuantas historias quedan en la lista Como el niño abandonado que ahora es terrorista Así es señores, pasa el tiempo y se sigue en lo mismo El ser humano se destruye por su egoísmo Es tiempo de parar con el egocentrismo Ahora ama a tu prójimo como a ti mismo Basta de violencia Menos guerra menos muerte esta tierra Basta de inconsciencia Por la paz levanta tu bandera Basta de violencia Menos guerra menos muerte esta tierra Basta de inconsciencia Por la paz levanta tu bandera Que el mundo entienda Que la guerra nos destruye Solo nos empobrece Después en todo influye El alza del petróleo Inestabilidad Y todo lo que vemos en nuestra triste realidad Este es el gran llamado Un pueblo radical Un pueblo con valores no se deja milanar Es tiempo de que tu levantes tu bandera Que el mundo entero busque paz y se acabe la guerra Tenemos que dejar a nuestra generación Un mundo de esperanza donde vivan mejor Un mundo donde reine la paz y el amor Un tiempo nuevo donde yo busque en el Señor Levanta tus manos siempre en busca de paz Que caer en toda la matanza por el bien de la humanidad Nunca te brindas mi hermano Tú tienes que avanzar Esto no es una protesta es un clamor mundial Basta de violencia Meno guerra, menos muerte es la tierra Basta de inconsciencia Por la paz levanta tu bandera Basta de violencia Meno guerra, menos muerte es la tierra Basta de inconsciencia Por la paz levanta tu bandera Meno guerra, menos muerte es la tierra